¿Por qué me alegra? Para que tengan la información correcta y posterior a ello tengan libertad. ¿Qué pasa? Y es que como emprendedores creemos que tenemos que trabajar más. Y finalmente nuestra vida se convierte en trabajo. Pero te aseguro que hay mucho más allá de trabajo. Sí pueda que nos guste, efectivamente. Pero hay cosas más interesantes. Y aquí vinimos a disfrutar a una aventura. No estar esclavizados a un trabajo. Y es justo, eso es lo que me mueve. Ahora, antes de lo que sigue, quiero contarte de que al final voy a regalar, voy a tenerte un obsequio. Quiero decirte por qué me incentiva el tema de poder ayudarte. Y es que viví una situación difícil cuando emprendí. De hecho, fracasé muchos errores. Hubo un emprendimiento que no fui capaz de sacarlo. Porque recibí tantos comentarios negativos de personas cercanas que no tuve el criterio para sacarlo. Y así cometí muchos errores. Hasta que encontré uno, que era lo mío. Y en ese momento me aferré. Y dije, esto es... Bueno, entré con una expectativa súper alta. Pero la verdad es que no fue así. Llegué al momento en que no tenía ni uno con muchas responsabilidades sin saber qué hacer. De hecho, pensé en trabajar. En encontrar un trabajo. Y todo el mundo, lógicamente, me decía que lo hiciera. Pero yo decía que no. Yo estaba aferrado a eso. Aferrado. Y las cosas iban mal. Nada bien. Recuerdo que de repente todo empezó a cambiar. Cuando me empecé a educar. ¿Qué pasa? No tenía la información correcta. Estaba haciendo las cosas según lo que yo creía. Pero yo no tenía experiencia. Simplemente estaba actuando según lo que yo creía. Y ese es un error. Un principio. Y es el educarse. Y utilizar lo que a otras personas le funciona. Que en el mundo del emprendimiento se llaman mentores. Por eso. Por ese dolor que yo sentí. No quiero que tú lo vivas y lo estás emprendiendo. Por eso quiero extenderte la mano. Y te quiero poner este simple ejemplo. Si tú estás aquí. Lo que tú sabes ahora te está dando estos resultados. Pero ¿qué pasa si? Más lo que tú sabes. Más otra información. Que a otras personas le está sirviendo. Obviamente eso va a hacer de que tus resultados mejoren. No actúes en base de lo que tú sabes. Busca más información. Tienes que trascender. O por lo menos a mí me sirvió. Ya. Y sin extenderme mucho más adelante. Te voy a contar un poco más. Quiero darte un obsequio. Te voy a hacer llegar un libro en PDF. Déjame tu correo.